vale que tal a todos pues estamos de regreso y pues venemos con este vídeo de mami que bueno más vale tarde que nunca verdad pues nada vamos a empezar a subir aquí a este monstruo que pues ya está aquí eclosionado ya listo para ponerse en su hábitat pues como pueden ver aquí las tres runas desbloqueadas eso es porque los compraron fue comprado con gemas bueno vamos a ponerlo y pues vamos a ver aquí sus ataques tienen unos ataques interesantes unos ataques que dejan posesión otro grupal de noqueo y unos individuales que que dejan lo que viene siendo posesión bueno como saben esto monstruo ha salido por el día de las madres así de que pues por eso es que tiene el mismo nombre mami bueno vamos a pasar y vamos a pasar a subirlo de nivel nivel 1 al 100 vamos a buscarlo en la vital y vale vamos a empezar con el vídeo vamos a ponerle sus runas más que nada primero que todo bueno este monstruo lo he estado chequeando lo que menciona la monstruo wiki y he mirado que tiene una potencia muy baja una potencia que apenas alcanza los 33 mil 50 una potencia muy baja o sea que de poder no tienen mucho es más que nada un monstruo de efectos y pues así que siendo un monstruo de efectos vamos a ponerle runas de velocidad ya que tiene una velocidad buena tiene una velocidad de 3400 400 y algo ya conocer nivel 100 así que es una velocidad buena vamos a ponerle estar unas que están por aquí puras runas de velocidad vale chicos seguimos y vamos a poner esta runa nivel 3 que están por aquí bueno así serían las runas que yo les recomendaría a los que hayan obtenido este monstruo puras runas de velocidad ahora sí vamos a empezar a subirlo y ahí nos están dando las fichas de la isla laberinto como ven bueno aquí nos sale el primer ataque que se llama adon like your friends no me gustan tus amigos que como ven ahí este deja posesión un turno solamente tiene 50% de posibilidades así de que lo acabaremos quitando bueno seguimos viendo lo de nivel si nos siguen dando las fichas de laberinto bueno ahí está mamá te ama mami love you bueno este también nos deja de un noqueo personalmente es con el 50% de posibilidades así de que también lo acabaremos quitando los ataques buenos que tiene son dos grupales uno que deja veneno otro que deja noqueo y 22 individuales a uno de noqueo se me ha sido uno de posesión así de que ya tengo claro los ataques que le voy a dejar aquí nos sale este que también tiene se llama don biley no llegues tarde bueno vamos a cambiarlo por este que es de los de los que vienen con defecto vale chicos y vamos a cambiar el nombre también que vamos a poner un nombre suculento vale vamos a ponerle la chimostrufia la chimostrufia bueno ya está ya que tiene mucho parecido con doña florinda pero ya doña florinda ya le está muy quemado que todos le han puesto ese nombre así que vamos a cambiar un poquito y le dejamos la chimostrufia así que seguimos subiendo lo ya llegamos al nivel 20 ya va a ser prácticamente una mamá completa y bueno aquí nos sale el primer grupal como ven aquí ese es un grupal de 30 que deja veneno just like your dad que sólo quieres a tu papá bueno vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo por este vamos a ver cuál dejamos bueno como puede ver los ataques que están que tienes ahorita no tiene ninguno al venciendo turno de recarga así de que son ataques que están buenos también vamos a comer por ese que deja veneno solamente 50% de posibilidades así de que lo cambiamos seguimos y vamos a llegar al nivel 25 y se va a convertir en una completa señora ya ahí está bueno aquí nos sale este que la verdad no tiene nada de interesante no deja ningún efecto ni nada de eso es mucho mejor ese ataque como ven ahí tienen mucho poder pero vamos a bajar los defectos así que vamos a dejar por el momento el de 50% de posibilidades de posesión que nunca cae mal la posesión la verdad en incluso me gusta más que el noqueo ya que también hay muchos monstruos que son inmunes a la posesión especialmente los de magia así de que en una guerra de alianzas un monstruo un monstruo oscuro que posea están muy bien también llegamos a nivel 30 a vete a tu cuarto así se llama ese ataque que como aquí nos deja la posesión del 100% bueno vamos a cambiarlo por vamos a verlo por el de noqueo que deja 50% bueno vamos a verlo por este mejor vale lo que mejor este y ya están saliendo los ataques que le voy a dejar los mejores ataques que tiene ese monstruo la verdad que no es un monstruo malo es un monstruo que está bien me ha gustado hay que decirlo bueno aquí nos sale este que se llama you need to eat necesitas comer da poseído dos turnos este es un muy buen ataque pero tiene cuatro turnos de recarga pero aún así son dos turnos de posesión que no caería nada mal ahora sí vamos a quitar el que tiene solamente el 50% de posesión vale y vamos a seguir alimentándolo vale chicos vamos a nivel 40 ya me queda solamente un ataque que le voy a poner más ya tenemos este just like your dad justo como tu papá o just like your dad bueno tenemos eso don't like your mommy y este es el que vamos a venir removiendo y este you need to eat que da posesión y tenemos este got your room que también da posesión bueno este estos dos los vamos a dejar y vamos a dejar este solamente nos falta el grupal el grupal de noqueo que es lo que les vengo diciendo que tiene un grupal de noqueo es el único que nos falta así de que vamos a buscar a ese y ya para subirlo directamente a 100 que son los mejores ataques que yo le he notado a esta mommy a la chimostrufia bueno vamos a cambiarlo porque he mirado que cuando no los cambias tarda más en que te salgan los ataques buenos así que lo cambiamos y creo que aquí ya me saldría ese ataque grupal de noqueo vale aquí está stay warm deos de como ven aquí causa noqueo un turno y es múltiples enemigos vamos a cambiarlo por esta vale lo cambiamos y ahora si chicos estos son los ataques que yo le dejaría a mommy así de que como pueden ver aquí son las habilidades que le he dejado ya ya no le voy a dejar ninguna extra este de múltiples enemigos que causa veneno muy buenos la verdad que están buenos sus ataques están buenos un grupal de veneno un grupal de noqueo un individual de posesión que deja dos turnos de poseído y otro que deja un turno de poseído la verdad que está muy bien así de que esos son los ataques que le vendría dejando y ya ahora si hasta nivel 100 nos vamos de filo y vale espero también que ahorita que están los cruces tengan suerte y pues les haya tocado esos monstruos que están por ahí los legendarios hay que aprovechar cuando nos ponen esos cruces ya que lo hacen una vez cada mes o cada dos meses y hay que aprovecharlos así nos ahorramos también unas gemas y no gastamos dinero en comprar gemas y así comprar los monstruos hay que decir también que al final de cuentas también uno acaba metiéndole gemas a esos monstruos que nos gastamos ahí en los cruces porque metemos gemas en los cruces para adelantar los huevos o adelantarlos cuando están en el nido y también gastamos gemas en veces que nos salen las runas bloqueadas pues también tenemos que gastar gemas para desbloquear esas runas y ya que cuando los compramos directamente si los compramos directamente por gemas por el precio de 225 que es como salen originalmente pues si la verdad que si nos ahorramos también unas gemas salen con las 3 runas disponibles y todo eso vale estamos llegando al nivel 100 ya aquí estamos y vamos a ir a las batallas pvp y vamos a ver de que está hecha esta mami bueno ya estamos nivel 100 y vamos a pasar a las batallas vale chicos y ahora si vamos a hacer la batalla pues como ven aquí vamos a usar a krampus a general darmiti y a la nueva chimostrufia bueno vamos a buscar enemigo y sirve que aquí vamos a ver si nos podemos ganar esas esas monedas laberinto que nos dan por aquí por hacer las batallas en el estadio vale como ven aquí nos sale este que es un rival accesible así que vamos a luchar contra este la verdad no importan los recursos simplemente vamos a luchar y vamos a calar a mami vamos a usar vamos a usar este este que se llama sombras congelantes vamos solamente para congelar lo que viene siendo a varuna ya que obviamente que lo viene siendo caben fish no se congela y tampoco timmerion así de que vamos a ver si congelamos solamente a varuna ahorita es el turno de mami y vamos a ver si poseemos a caben fish vamos a ver bueno vamos a poseerlo más que nada este que da posición dos turnos ahí está confundido que es lo mismo de posesión y aquí nos atacan con recuperaciones desactivadas bueno ese ataque que la verdad que jode mucho pero ahorita no hay mucho problema porque su equipo está bueno aquí nos dan 50 por ciento de daño 50 por ciento de precisión lo malo que tenemos que recargar ahora está congelado varuna vale espero que ya me tenga un turno por aquí con ah vale no tengo ningún turno mami tampoco ahora es el turno nuevamente de de timmerion la verdad que este timmerion jode mucho pero la verdad que en las guerras en las guerras de alianzas solamente me usan para algún algún tipo de guerras no en todas bueno aquí se avienta su grupal de noqueo ahora sí chicos creo que ya empezaría con mis ataques vamos a ver aún seguimos recargando como ver corte definitivo vamos a usarlo en vamos a usarlo en camen fish que es el único que le puedo hacer algo los demás tienen esquivar ataque espacio tiempo cascada inundante nos congelan a mami vale ahora sigue su timmerion detención temporal aquí me va a tener bueno mami está bien está bien porque estaba congelada así que no importa mucho ahora lo que vamos a hacer aquí es tratar de cargarnos directamente vale vamos a atacar a vamos a tratar de matar de una vez a timmerion que es el que está dando más problemas nos está deteniendo mucho con su detención temporal y sus demás ataques ya de aquí lo que está diciendo caben fish se va a morir con la misma quemadura varuna ataca remolino en cascada simplemente roba vida aún con mami como en ahí tengo todavía el turno perdido joder pero que molesta se está volviendo la batalla vamos a usar obsequio ardiente y lo vamos a usar en joder tiene espejito espejito así que si se lo uso me lo va a regresar vale 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 vamos a recargar vale recargamos y ya cada vez ya pasa la historia aquí tengo que arriesgarme vamos a usar obsequio ardiente vamos a dejárselo a varuna que me lo va a reflejar pero ya es hora de dejarle unos buenos efectos ahí espero que no me deje efectos más malos a mí la verdad que me lo regrese vale me deja quemadura me quita los 140 puntos de energía y las pesadillas las tengo bloqueadas joder nuevamente recuperaciones activadas pero que mala suerte tenemos que cargarnos ese timmerion ya y mami ni siquiera ataca aquí nos avienta barco fantasma vale vamos a recargar la batalla se está haciendo muy pero muy tardada ahora sí creo que ya bueno aquí tengo corte definitivo y nos vamos a vamos a vamos a utilizarlo si vale vamos a utilizarlo bueno ya está quemado así que vamos a tratar de cargarnos a timmerion primero antes que que a varuna varuna espero que no le salga su grupal de congelamiento porque no quiero que me congelen bueno ahí ya darmiti pasó a la historia pero los ataques que tiene estos monstruos que me quedan todavía tiene muchos turnos de recuperación así que por eso es de que se hacen tardado espacio tiempo vale vamos a usar uno a ver si podemos dejar algún efecto por ahí negativo veredicto que es lo que deja congelación vamos a congelarlo simplemente para dejar el efecto ahí está lo congelamos para que no nos siga haciendo daño a varuna ahora sí con mami vamos a ver si usamos ya no sale por ahí un ataque bueno aquí no sale ve a tu cuarto da posesión vamos a poseer bueno ahí poseemos a varuna daño en bucle que es lo que causa daño en bucle que refleja todo ya creo que aquí al reflejar los ataques ya no estaría tan mal así de que bueno no tiene caso atacar a varuna ya que va a usar su su ataque en su mismo equipo vamos a regalo envenenado lo vamos a usar obsequio ardiente vale vamos a regalo envenenado vamos a recargar que a timereon no se le quede ningún efecto y me va a regresar todo pero todo luego luego vale vamos a usar este ya con este creo que ya si dejamos bueno no dejamos el veneno en varuna eso fue una mala idea ahí nos queda el veneno vamos varuna ataca ya mata a timereon vale creo que timereon ya pasa la victoria se ataca dos veces como pueden ver ahí la verdad que salió muy bien esa posición que le dejamos y también que tenía el espejito espejito vamos a usar obsequio ardiente y creo que ahora si ya se acabaría la guerra con la quemadura vale vamos a ver que ataque podemos usar aquí con mami como ven mami tiene 38 mil de vida a ver vamos a ver porque es eso vamos a echarle ese ataque que deja posesión ahí está y ganamos la batalla chicos una batalla demasiado larga ahorita vamos a luchar contra otro equipo pero un equipo que no tenga timereon que ese timereon la verdad se hace muy molesto vamos a ver si nos caen por aquí las fichas vamos vamos fichas joder subo cerca bueno agarramos la comida y vamos a hacer otra batalla y ya sería la última batalla uno que no tenga timereon que timereon me jode mucho sus recuperaciones desactivadas bueno vamos a atacar a este la verdad que un equipo que está accesible vamos a usar sombras congelantes dejamos congelación en todos en todos vale congelamos a todo el equipo ahora vamos a usar ese ataque que con mami que deja lo que viene siendo veneno para que se empiecen a morir ahí está dejamos veneno en todos dimos justamente en el blanco vamos a usar creo que es este que deja quemaduras así es resplandor de furia vamos a dejarle quemaduras veneno y creo que con eso ya los vamos a tener más para allá que para acá y aún están congelados así es bueno esta batalla va a ser corta ahora vamos a usar el otro ataque grupal de noqueo con mami que es el que no hemos usado ya para que miren todos sus ataques y queden ahí todos los ataques que tiene la chimostrufia vale ahora es el turno vale vamos a atacar con krampus vamos a usar regalo venenado vale ahí como vieron dejé la congelación y ahora si vamos a usar el otro grupal que deja noqueo cual es? stay warm bueno vamos a usar este usamos este y ahí dejamos noqueo solamente lo que viene siendo en white walker vamos a regalo venenado vamos a ver si dejamos algún efecto por ahí que pueda bajarle más vida no que ha bloqueado bueno vamos a usar un ataque con darmiti y aquí a cual nos cargamos usamos tajo definitivo y aquí los efectos ya se los vendrían cargando y ahí ya miraron todos los ataques así que la guerra ya se acabó chicos y pues bueno esto va a ser todo por el día de hoy es todo del vídeo así de que no tengo nada más que mostrarles sobre mami lo que no tengo ahí en claro porque enseña 38.000 de vida así de que se me hace es que está potenciada en estos días les subieron los stacks por un par de creo que un par de días bueno aquí me caen las 50 fichas que buena suerte así es que por eso muestra tanta vida la mami porque está potenciada y vale chicos también quiero invitarlos a que siguen a mi alianza ya saben la alianza la reserva del rey así de que el que quiera aplicar puede aplicar ahorita estamos necesitando gente aún no hemos iniciado guerra así de que si quieren aplicar apliquen y pues nada eso es todo por el día de hoy vamos a mirar más aquí a mami ahí se las dejo en pantalla y bueno yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós y y y